Ahí está Paulito, cuéntale por ahí. Salve, si te dice. La cruz y de madera, de la más corriente. Es lo que pido cuando yo me fuera. Yo no quiero rujos que valgan mío. Lo único que pienso es que cante canciones. Que sea una graciaza, la muerte del hombre. Yo no quiero penas, yo no quiero llanto. No quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero ensayar en mi pelo. Por hacer nada, por la madrugada. No quiero rujos que valgan mío. No quiero ser una graciaza. No quiero ser una graciaza. Cuando ya mi cuerpo es del mundo a la bomba Lo único que pido como despedida Que las cuatres quieran de mi señor Como agua bendita que hay en tequila Si yo no quiero pena, si yo no quiero llanto No quiero tristeza, si yo no quiero nada Lo único que pido como despedida Que las cuatres quieran de mi señor No me hace nada Porque la madrugada Seguimos